Tú eres como mi ángel de la guarda Siempre por mí, que llora por mí Conocerte ha sido un milagro que vino del cielo Para hacerme feliz Conocerte ha sido un milagro que vino del cielo Para hacerme feliz Fue un milagro de Dios, haberte conocido Fue un milagro de Dios, que estés aquí conmigo Fue un milagro de Dios, el que nos ha juntado Fue un milagro de Dios, el que estemos casados Tú eres como mi ángel de la guarda Conocerte ha sido un milagro que vino del cielo Para hacerme feliz Conocerte ha sido un milagro que vino del cielo Para hacerme feliz Fue un milagro de Dios, haberte conocido Fue un milagro de Dios, que estés aquí conmigo Fue un milagro de Dios, el que nos ha juntado Fue un milagro de Dios, el que nos ha juntado Fue un milagro de Dios, haberte conocido Fue un milagro de Dios, que estés aquí conmigo Fue un milagro de Dios, el que nos ha juntado Fue un milagro de Dios, el que estemos casados